Con mucha alegría continuamos con la lectura bíblica del día de hoy 26 de diciembre. Libro de Zacarías, capítulo 9, castigo de las naciones vecinas. La profecía de la palabra de Jehová está contra la tierra de Adrach y sobre Damasco, porque a Jehová debe mirar los ojos de los hombres y de todas las tribus de Israel. También Amad será comprendida en el territorio de este, Tiro y Sidón, aunque sean muy sabias. Bien que Tiro se edificó fortaleza y amontonó plata como polvo y oro como lodo de las calles. Y aquí el Señor la empobrecerá y herirá en el mar su poderío y ella será consumida de fuego. Verá a Escalón y temerá, Gaza también y se dolerá en gran manera. A sí mismo Egrón, porque su esperanza será confundida y perecerá el rey de Gaza y Ascalón no será habitada. Habitará en Asdod un extranjero y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Quitaré la sangre de su boca y sus abominaciones de entre sus dientes. Y quedará también un remanente para nuestro Dios y serán como capitanes en Judá y Egrón, será como el Jebuseo. Entonces acamparé alrededor de mi casa como un guarda para que ninguno vaya ni venga. Y no pasará más sobre ellos el opresor, porque ahora miraré con mis ojos. El futuro rey de Sion Alégrate mucho, hija de Sion Da voces de júbilo, hija de Jerusalén He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de Asna Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén y los arcos de guerra serán quebrados Y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua Volveos a la fortaleza, oh prisioneros de esperanza Hoy también os anuncio que os restauraré el doble Porque he entesado para mí a Judá como arco E hice a Efraín su flecha Y despertaré a tus hijos, oh Sion Contra tus hijos, oh Grecia Y te pondré como espada de valientes Y Jehová será visto sobre ellos Y su dardo saldrá como relámpago Y Jehová el señor Tocará trompeta E irá entre torbellinos del austro Jehová de los ejércitos Los amparará Y ellos devorarán Y hollarán las piedras De la onda Y beberán y harán estrépito Como tomados de vino Y se llenarán como tazón O como cuernos del altar Y los salvará en aquel día Jehová su Dios Como rebaño de su pueblo Porque como piedras de diadema Serán enaltecidos en su tierra Porque cuanta es su bondad Y cuanta su hermosura El trigo alegrará a los jóvenes Y el vino a las doncellas Libro de Apocalipsis Capítulo 17 Condenación de la Gran Ramera Vino entonces uno de los siete ángeles Que tenían las siete copas Y habló conmigo Diciéndome Ven acá Y te mostraré La sentencia contra la Gran Ramera La que está sentada Sobre muchas aguas Con la cual Han fornicado los reyes de la tierra Y los moradores de la tierra Se han embriagado Con el vino de su fornicación Y me llevó en el espíritu Al desierto Y vi a una mujer sentada Sobre una bestia escarlata Llena de nombres de blasfemia Que tenía siete cabezas Y diez cuernos Y la mujer Estaba vestida de púrpura Y escarlata Y adornada de oro De piedras preciosas Y de perlas Y tenía en la mano Un cáliz de oro Lleno de abominaciones Y de la inmundicia De su fornicación Y en su frente Un nombre escrito Un misterio Babilonia La grande La madre De las rameras Y de las abominaciones De la tierra Vi a la mujer Evia De la sangre De los santos Y de la sangre De los mártires De Jesús Y cuando la vi Quedé asombrado Con gran asombro Y el ángel me dijo ¿Por qué te asombras? Yo te diré El misterio De la mujer Y de la bestia Que la trae La cual tiene Las siete cabezas Y los diez cuernos La bestia Que has visto Era y no es Y está para subir Del abismo E ir a perdición Y los moradores De la tierra Aquellos cuyos nombres No están escritos Desde la fundación Del mundo En el libro De la vida Se asombrarán Viendo la bestia Que era Y no es Y será Esto Para la mente Que tenga sabiduría Las siete cabezas Son siete montes Sobre los cuales Se sienta La mujer Y son siete reyes Cinco de ellos Han caído Uno es Y el otro Aún no ha venido Y cuando venga Es necesario Que dure Breve tiempo La bestia Que era Y no es Es también El octavo Y es de entre Los siete Y va a la perdición Y los diez cuernos Que has visto Son diez reyes Que aún no han Recibido reino Pero por una hora Recibirán autoridad Como reyes Juntamente con la bestia Estos tienen Un mismo propósito Y entregarán Su poder Y su autoridad A la bestia Pelearán Contra el cordero Y el cordero Los vencerá Porque Él es Señor de señores Y rey de reyes Y los que están Con él Son llamados Y elegidos Y fieles Me dijo también Las aguas Que has visto Donde la ramera Se sienta Son pueblos Muchedumbres Naciones Y lenguas Los diez cuernos Que viste La bestia Estos Aborrecerán A la ramera Y la dejarán Desolada Y desnuda Y devorarán Sus carnes Y la quemarán Con fuego Porque Dios Ha puesto En sus corazones El ejecutar Lo que él quiso Ponerse de acuerdo Y dar su reino A la bestia Hasta que se cumplan Las palabras de Dios Y la mujer Que has visto Es la gran ciudad Que reina Sobre los reyes De la tierra Libro de los salmos Capítulo 145 Alabanza por la bondad Y el poder de Dios Salmo de alabanza De David Te exaltaré Mi Dios Mi Rey Y bendeciré tu nombre Eternamente Y para siempre Cada día Te bendeciré Y alabaré tu nombre Eternamente Y para siempre Grande es Jehová Y digno De suprema alabanza Y su grandeza Es Inescrutable Generación A generación Celebrarás Tus obras Y anunciará Tus poderosos Hechos En la hermosura De la gloria De tu magnificencia Y en tus hechos Maravillosos Meditaré Del poder De tus hechos Estupendos Hablarán Los hombres Y yo publicaré Tu grandeza Proclamarán La memoria De tu inmensa bondad Y cantarán Tu justicia Clemente Y misericordioso Es Jehová Lento Para la ira Y grande En misericordia Bueno Es Jehová Para con todos Y sus misericordias Sobre todas Sus obras Te alaben Oh Jehová Todas tus obras Y tus santos Te bendigan La gloria De tu reino Digan Y hablen De tu poder Para hacer saber A los hijos De los hombres Sus poderosos Hechos Y la gloria De la magnificencia De su reino Tu reino Es reino De todos Los siglos Y tu señorío En todas Las generaciones Sostiene Jehová A todos Los que caen Y levanta A todos Los oprimidos Los ojos De todos Esperan En ti Y tu Les das Su comida A su tiempo Abres Tu mano Y colmas De bendición A todo Ser viviente Justo es Jehová En todos Sus caminos Y misericordioso En todas Sus obras Cercano Está Jehová A todos Los que Le invocan A todos Los que Le invocan De veras Cumplirá El deseo De los que Le temen Oirá A sí mismo El clamor De ellos Y los salvará Jehová Guardará A todos Los que Le aman Más Destruirá A todos Los impíos La alabanza De Jehová Proclamará Mi boca Y todos Bendigan Su santo Nombre Eternamente Y para Siempre Libro De Proverbios Capítulo 30 Verso 32 Si Neciamente Has procurado Enaltecerte O si Has pensado Hacer mal Pon El dedo Sobre Tu boca Amén